¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Tanto tiempo, yo soy karaoke para los que no me conocen Ahora es una ocasión especial, así que estoy vestida y maquillada salida recién de la cuarentena para video reaccionar a la canción principal de Kyu Songgyu el vocalista, el líder de Infinite, obviamente, bueno, el vocalista principal es Namu pero vocalista, líder de Infinite, Songgyu y por lo tanto, gracias a este hámster es que yo tengo ese apodo, hace muchos años, desde 2013 que tengo este apodo y bueno, para los que no saben, ¿no? que yo interpreté de él tres años en un tributo a Infinite aquí en Santiago de Chile como ven, tengo nuevo fondo porque yo me mudé de país, volví a Chile y estaba en Argentina dividida durante casi cuatro años allá, tres años y medio y bueno, ahora es mi primera video reacción, he querido video reaccionar al solo de Y al debut de Dry Pain, pero bueno, el tiempo no me ha alcanzado y ojalá poder retomar este tipo de videos en mi canal así que bueno, vamos a ver entonces bueno, el video principal se llama I'm cold tiene frío, Juan vamos, entonces le subimos aquí le subimos aquí y en tres, dos, uno me gusta mucho el sonido tiene un poquito de efecto su voz como sintetizador o algo así ahí se nota más claro me gusta mucho el beat se notan como pasos que sigue me gusta mucho esta parte rosas azules está de carno azul como un azul oscuro o negro un anillo le gusta le gusta le gusta sentarlo como en una habitación como en una habitación antigua me gusta mucho porque va mucho con la temática de nieve de Corea y por lo que alcanzo a entender se trata como de desamor lo cual no me sorprende chaqueta de cuero me da ganas de cantarla me gusta mucho la estética el bosque me recuerda mucho a Green Nocturne de Nell guitarra seguro de USUN boom de USB siempre tirando cosas ¿cuál es el afán? me gusta mucho su voz en esa parte de silencio de la canción bueno básicamente se está congelando supongo que desde el desamor ¿no? que alguien lo dejó supongo que ese árbol representa ese desamor seco y se devuelve la nieve tercer minial boom bueno impresiones impresiones básicamente intento como dar mis impresiones en el momento por si se me pasa algo pero me gusta mucho el concepto siento que cambió un poco su melodía el beat de esta canción principal del tercer álbum es como es como muy característico me gusta mucho eso y la canción o sea la la voz está muy trabajada muy siento que por ahí les falta un poquito más demostrar así como rasgar esa voz así como de por ahí sufrirla un poquito más pero me gusta me gusta mucho la estética me gusta mucho el concepto y aquí me recomiendan algo que el tercer minialbum ya está para escuchar completo Inside Me Kim 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 Album Chongo Cheshael claro este tiene seis canciones bueno uno es por supuesto la intro Inside Me I'm Cold Fate o Annyeong como adiós Room Diving y Climax pues vamos a escuchar pero eso no va a detener video de reacción perdón si estoy como un poquito apagada ha sido como un día muy coloroso y creo que como que no estoy tan en la rueda de video reacciones pero quería un poquito como grabarme viéndolo pero me gustó mucho 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 así que vamos a disfrutarlo voy a escucharla en mi interno mi y ver qué me parece síganme en mis redes sociales yo por ahí voy a estar subiendo más impresiones seguramente de cada canción pero eso por fin tenemos este tercer mini álbum por fin por fin así que bueno a escucharlo a reproducir la canción principal y a comprarla por supuesto gracias por ver besitos chau 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 chau